Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, Coca-Cola. Presentan, Noticias 21. ¿Qué es la Dental Company? Con implantes dentales, que consiste en instalar tornillos de titanio a nivel del hueso del maxilar, para posteriormente colocar las coronas en porcelana que se semejen a la naturalidad de tus dientes. Por eso, y por mucho más, en Dental Company, ahora es más fácil sonreír. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Bienvenidos. Es el momento de comenzar esta revisión de noticias preparadas por el Departamento de Prensa en esta jornada que ya está en el aire, como de costumbre a través de las señales informativas de Canal 21, Claro TV y por sobre todo www.canal21tv.cl. Estos son los titulares para hoy. Continúa entrega de ayudas solidarias por parte del gobierno a comunas afectadas por mega incendios de las pasadas semanas. Comuna de Arranquil realizará un carnaval en beneficio de bomberos de Gnipas. Subsecretario de Servicios Sociales entregó detalles de cómo se distribuye la ayuda principalmente relacionada a casos de tipo social. Un interesante experiencia de un cine móvil se comenzará a vivir durante los fines de semana en la comuna de Chillán Viejo. Y comenzamos de inmediato el detalle de las informaciones para esta entrega de noticias. Una interesante nueva campaña de donación se está impulsando y con aporte de la instancia gubernamental. Esta jornada el gobernador provincial de Ñuble dio cuenta de cómo se ha ido entregando en el resto de la provincia de Ñuble los recursos necesarios con los cuales el gobierno enfrenta la crisis que se desata con algunos damnificados. En algunos casos que perdieron todo. Es un problema que se registra no tan solo en la región del Bío Bío, sino en otros puntos de la séptima y también sexta regiones. Sobre el particular, el propio gobernador esta mañana se refirió a la entrega que, por ejemplo, hoy día contempló una visita a Portesuelo. Bueno, está con nosotros el subsecretario de Servicios Sociales, don Juan Eduardo Faúndez, que está a mi izquierda. Y está también con nosotros el otro Juan Eduardo, Juan Eduardo Quilodrán, Seremi de Desarrollo Social de la región del Bío Bío. Y nosotros venimos a dar cuenta con la presencia del subsecretario del Seremi del avance que a nivel nacional, regional y provincial ha tenido el trabajo del gobierno específicamente respecto de la primera asistencia con la que hemos concurrido a aliviar y a superar la emergencia de los chilenos que se han visto afectados por los incendios, que es la entrega del bono en Ceres. Desde la perspectiva de la gobernación provincial, nosotros queremos fundamentalmente agradecer la disposición que han tenido los funcionarios públicos de desarrollo social y también del Servio, que han hecho las encuestas en un plazo especial y muy, muy rápido, y que ha permitido que nosotros tengamos, yo diría, virtualmente catastrado la totalidad de permisos de las personas que se han visto afectadas. Y para no alargarme más, luego de estos agradecimientos que son sinceros por la disposición de los funcionarios públicos que han permitido superar rápidamente la emergencia, me gustaría decir que nosotros al día de hoy, afinando la cifra, a pesar que podrían cambiar eventualmente, tenemos en la provincia de Ñuble un total de 80 viviendas que han sido destruidas o dañadas totalmente, de forma irrecuperable. Esto podría variar porque eventualmente podría haber segundas viviendas u otras que no son objeto de la ayuda del gobierno. Y además tenemos la tramitación total de 53 bonos en Ceres. El bono en Ceres tiene un monto de un millón de pesos y tiene la particularidad de que la familia que es beneficiaria no debe rendir en qué gastan los recursos. Pero, evidentemente, está destinada a la satisfacción de las necesidades elementales cuando los bienes de las propiedades han sido destruidos. De estos, hay algunos bonos que han sido ya efectivamente pagados, tenemos el desglose incluso por comuna de la provincia de Ñuble, pero la diferencia se da, para entregarle la palabra al subsecretario, de dos maneras. Las personas que tenían una cuenta RUT ya tienen el dinero depositado en sus cuentas y las personas que no tenían cuenta RUT, la apertura de la misma ha sido hecha de manera gratuita por el Banco de Estado y esto podría significar un retraso entre 24 y 48 horas desde que la persona se le apertura la cuenta hasta que tiene disponible el dinero en este instrumento. Así que, eso es respecto del bono en Ceres, la primera forma que el Estado tiene de ayudar y de ayudar a superar la emergencia y en eso estamos a las personas que han sido víctimas del incendio. Recordemos que durante las últimas horas estuvo en la zona el encargado nacional para la reconstrucción, en este caso subsecretario Galilea, quien se reunió con los alcaldes participantes de toda la provincia de Ñuble que se han visto afectados por la tragedia, comprometió los recursos necesarios y aseguró que el proceso de reconstrucción se ampliará lo más inmediatamente posible para que los plazos sean acotados y no esté pasándose un invierno completamente en ascuas. Juan Eduardo Faúndes, el subsecretario de Servicios Sociales, estuvo también en la zona durante esta jornada. Entregó detalles de cómo se está canalizando los recursos y cómo se selecciona a las familias que van a recibir también, por ejemplo, la regularización de los títulos de dominios o también los problemas vinculados a la falta de ocupación. Esto agradecer públicamente al equipo liderado por Juan Eduardo Quiloderán que en tiempo récord, en menos de una semana, ya habían aplicado en la región más de 2.700 fichas básicas de emergencia. Un esfuerzo tremendo que significa de cómo el Ministerio de Desarrollo Social llega en tiempo y forma para brindar la primera gran ayuda a nuestras familias más afectadas. Y la orden que nos entregó nuestra Presidenta Michelle Bachelet ya hace más de 10 días era a la brevedad completar con esta primera ayuda que significaba el bono de Ceres que explicaba nuestro gobernador. Y las cifras nacionales son de que se han entregado a la fecha más de 1.582 bonos, es decir, 1.582 familias que perdieron su vivienda ya cuentan con el bono pagado. Lo que en términos porcentuales significa que más del 96% de las familias afectadas ya cuenta con el bono en Ceres en su poder. Y ahora, ¿qué es lo que hemos pasado? Una segunda fase y el delegado de la reconstrucción, el subsecretario Galilea, que ya estuvo acá, se inicia la segunda etapa que tiene que ver con la instalación de las viviendas de emergencia para quienes viven y habitan y que se les quemó su vivienda en sectores rurales, se va a instalar una vivienda transitoria en términos concretos y valga la redundancia para que lo destaquen en los medios, una vivienda transitoria. Y para el resto de las familias que tienen sitios más pequeños en donde se necesita ese espacio para hacer la reconstrucción, se les va a ofrecer un bono de 200.000 pesos por una etapa inicial de 6 meses que van a ser prorrogables, que ya a partir de la próxima semana, a partir del lunes, se empieza a operativizar en las 3 regiones del país. Pero para que la ciudadanía lo entienda, la vivienda transitoria va a ser instalada en las zonas rurales que tienen el espacio suficiente para iniciar la etapa de reconstrucción y en aquellos sitios más urbanos, rurales, si podríamos interpretarlo así, que no cuentan con el espacio para aquello, se les va a ofrecer a las familias que tomen la decisión de instalar una vivienda transitoria en un sitio en que ellos lo establecen conveniente o en su defecto que tomen la decisión de que se les entregue el bono de arriendo por un plazo de 6 meses. Este es un bono de 200.000 pesos, que en la primera cuota inicial será de 400.000 pesos, después en los siguientes 5 meses será de 200.000 pesos para que nuestros compatriotas puedan instalarse a la brevedad y puedan vivir dignamente mientras ya se inicia la fase de la reconstrucción. A ver, efectivamente eso está en discusión en lo que es el gobierno regional. Nosotros con el Ministerio de Bienes Nacionales estamos trabajando fuertemente en la regularización de los terrenos. Principalmente esta situación se da más bien en la región del Maule para ponerlo en contexto, que son terrenos que eran en toma, que eran irregular y lo que estamos haciendo con el Ministerio de Bienes Nacionales es regularizar esos terrenos. Efectivamente han salido y han surgido instancias para poder normalizar la situación de nuestros ciudadanos y la instrucción de la Presidenta Bachelet en el más breve paso posible, darle respuesta y solución a aquello. Tenemos las dificultades que hemos tenido con el turismo, la subsecretaria de turismo y la ministra Paula Narváez también ha hecho un hincapié frente a eso. En términos de la llegada de veraneantes esto se ha disminuido en más de un 60-70% según los datos entregados por los propios representantes del turismo en las distintas zonas. A mencionar Constitución nos señalaban que tienen una pérdida de más de un 80% de turistas que no han llegado y por tanto también el llamado no solo a los habitantes de la provincia de Ñuble sino que de la región es utilizar los espacios turísticos de nuestras regiones porque también indirecta o indirectamente estamos ayudando a que chilenos que se vieron afectados por esta mega catástrofe puedan efectivamente mitigar esos costos. Ahí están, pues, antecedentes y para tenerlos en cuenta a esta hora. Cambiamos radicalmente de tema porque mientras, no es cierto, algunas comunas luchan por recuperarse y así por lo menos da la sensación se comienza a entrever otros avanzan en materia de entretención. Un interesante cine móvil recorre durante estos fines de semana la comuna de Chillán Viergo. Una iniciativa que se impulsa a través de Inmunosalud que nos ha financiado todos los gastos y que permitirá llevar cine a los barrios de una manera entonces de acercar una fuerte o una buena alternativa de entretención a distintos sectores de los barrios de Chillán Viergo. Conversamos esta jornada con Flevio Torres, el expropietario de este cine móvil, y Omar Becerra, gerente de Inmunosalud, que nos entregaron la antecedente de esta asociatividad para llevar alegría a Chillán Viergo. Queremos anunciar para la comuna de Chillán Viergo un ciclo de cine principalmente orientado a las zonas rurales. Entendemos que los jóvenes, los niños y las familias de las zonas rurales, durante la época de verano no son muchas las actividades que se realizan. Por lo tanto, nosotros como empresa de Inmunosalud queremos aportar un poco el entretenimiento, un poco la diversión, para que se reúna la familia en este ciclo de cine móvil que va a estar rotando por todas las zonas rurales de Chillán Viergo. Por eso me encuentro aquí a mi lado con el señor Flavio Cárez, un microempresario, un emprendedor de la comuna de Chillán Viergo, que se ha sumado a esta campaña que estamos organizando. Por lo tanto, yo quiero agradecer la deferencia que él ha tenido, la disposición de poder generar este espacio para que se reúna la familia. Pero más allá de llevar un cine móvil que de por sí es beneficioso para los jóvenes y la familia, lo que vamos a hacer como antesala a cada película es presentar unos pequeños cortos de dos o tres minutos con temáticas que son importantes para la familia, para que él entregue las herramientas para poder detectar, por ejemplo, si un niño está sufriendo bullying. Hablar, por ejemplo, de la depresión infantil, de la autoestima, que son cortos que ha realizado el reconocido audiovisual de Chillán Viergo, don Milton Vargas. Por lo tanto, ese es el valor agregado de todo este recorrido de cine móvil. Sumándome a la campaña de Don Omar, como microempresario, nosotros queremos dar las gracias igual a Don Omar por haber puesto atención en lo que nosotros estamos realizando y disponer más que nada de nuestro trabajo, de nuestra microempresa, a un servicio común para niños de entretención. Muy agradecido, Don Omar, por fijarse en nuestra microempresa para el sector de Chillán Viergo. Y vamos a seguir de la mano, si Dios quiere, en todo lo que tenga relación a apoyar. Bueno, y si nosotros pensábamos que las actividades de este verano se iban a detener, debo decirle que estábamos en un grosso error, porque durante el transcurso de las últimas horas tuvimos la oportunidad de conversar con Benito Bravo, el alcalde de la comuna de Ránquil, quien entregó antecedentes de una jornada solidaria. Se trata de un carnaval que se va a efectuar en Ránquil en apoyo a los cuerpos de bomberos de Ñipas. Una invitación a participar, a ir, a apoyar y a disfrutar de los panoramas que nos entrega Ránquil este verano. El propio alcalde se refirió a ellos. Bueno, yo creo que la pregunta está más recurrente si dudamos o no dudamos en hacer esta actividad de verano. Sí, efectivamente lo dudamos por todos los acontecimientos tan lamentables que ocurrieron en el territorio nacional y particularmente en nuestra zona. Por fortuna, la comuna de Ránquil no se vio afectada en estos siniestros. Gracias a Dios y a un muy buen trabajo colectivo con bomberos en lo particular de la comuna de Ránquil y el comité de emergencia, logramos no ser sinestrados en la comuna. Pero sí somos absolutamente solidarios con las comunas de Florida, Quillón, Chillán, parte de Chillán y particularmente Portezuelo. Ese dolor que le aflija a esas comunas también nos embarga a nosotros en el minuto que teníamos que tomar la decisión. pero Ránquil y Chile es un país que se levanta, es una de feni, se levanta de la ceniza. Es un país solidario, es un país que le interesa ser feliz. Independiente de todos los problemas que tengamos como territorio, somos un país donde la gente tiene que estar feliz. Y es por ello que nosotros decidimos hacer esta actividad y con mucho esfuerzo destinando recursos adicionales, extras, para lograr una buena parrilla de artistas. Y partimos esa noche con actividades deportivas organizadas también por el Cuerpo Bombero y con el oficio y financiamiento del municipio que concentramos bastante gente. Y tenemos mañana, sábado, partimos con la fiesta de la cerveza que ya es la tercera. La tercera. La tercera versión que realizamos en la comuna que ha dado muy buenos resultados y vamos a apoyarla con mucho entusiasmo. También después ya tenemos las actividades que partimos el lunes con la noche ranchera y, bueno, vamos a tener actividades todos los días y vamos a cerrar me parece el día 23. El 23 de febrero cerramos con Noche de Brujas. Hemos hecho un esfuerzo importantísimo en lo económico para tener este grupo musical de tanto renombre y connotación en el país y en el extranjero y lo vamos a tener en algún arranque. Y es por eso que queremos invitarlos a compartir con nosotros esta iniciativa. Señalarles también que lo potente de estas actividades de verano es que todo lo que logremos reunir y recaudar va a ir al cuerpo de bomberos de Ñipas. Nicolás está con nosotros también se está incorporando en este minuto el superintendente del cuerpo de bomberos de nuestra comuna y esta campaña en lo económico apunta a eso a poder apoyar en todas las demandas que ellos tengan de su funcionamiento de equipamiento y creo que la comuna de arranque se va a portar bien vamos a hacer los esfuerzos para que ellos recauden la mayor cantidad de dinero posible todo voluntario todo voluntario salvo la única actividad en la cual se va a cobrar un ingreso va a ser en el baile final el día 18 que se va a hacer la dependencia tradicional que es la escuela básica de Ñipas todo el resto van a ser al aire libre gratis y donde obviamente bomberos van a lograr su recaudación vamos a abrir estimo que todos los días un espacio un lugar que va a estar acompañado de al menos dos bomberos voluntarios y donde van a estar recibiendo aquella donación económica que cada uno de los vecinos quiera hacer le hemos llamado la lucatón esto es parte de lo que se está viviendo en la comuna y especialmente en Reinkl que también por ahí tuvo algunos inconvenientes a propósito de los incendios vamos a la pausa a la vuelta seguimos revisando esta información Canal 21 con el alto auspicio de Dental Company Coca-Cola presentan Noticias 21 de la gratuita o más más a la 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 que